Hoy, Generación Emergente de los Jóvenes de la Iglesia de Dios Los Robles, nos estamos preparando para la actividad Good Day. En esta ocasión estamos realizando una jornada evangelística para llevar esa palabra de Dios, ese mensaje de salvación a todas esas personas que hoy lo necesitan y que no conocen del Señor. Y así también de esta manera queremos bendecir a esas personas que tanto lo necesitan, llevarles una sonrisa y llevarles esta bendición de lo mucho que el Señor nos da a cada uno de nosotros día con día. Y así que vamos a culminar bendiciendo a las personas con una bolsa de comida y así también llevarles esa palabra que hoy lo necesitan tanto. Porque sabemos que hay mucha necesidad del Señor en estos tiempos y llevarles ese mensaje también a las personas que Cristo viene pronto. Además de compartir víveres con los más necesitados y la palabra del Señor, también quisimos aportar un poquito a nuestra salud y por eso vamos a estar regalando lo que es mascarilla. Porque queremos concientizar a todos los que nos están viendo de que es necesario el uso de la mascarilla para desminuir el riesgo de contagio del COVID. Y lo llenaste de poder y de autoridad. Hoy venimos también, Señor, presentándonos a Dios. Que se es un Señor, hoy enviando tu amor. Que se es un Señor, llenándole de poder, de autoridad, Señor. Que se es un libro a Dios, Señor. Que vuelve a la puerta, que se es un libro a Dios. Que se es un libro a Dios. Que se es un libro a Dios. Así también se suple una necesidad espiritual, Señor. Que se es un libro a Dios. Que se es un libro a Dios. Y al día de hoy, como Iglesia de Dios, Generación Emergente, estamos movilizándonos en el Go Day para llevar el mensaje de salvación a través de boletines que estamos colocando en cada una de las casas de Nacer Polonia. Esperamos que muchas personas puedan conocer más a través del mensaje del Señor por medio de estos boletines. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.